vale la pena esperar se volvió el cielo vamos a tratar, no se como pero vamos a subir a aquella casita que esta allá ahora si, si ahora si, vale la pena miren nada mas Un momento, un momento. Y piensas que el sol más fuerte se ponen mucho sol.